... ...Festival Taurino de Muetelandia en las fiestas de Novallas... ...este martes, los más pequeños de la localidad... ...atrajeron las miradas de todo un pueblo... ...orgulloso de ver como la afición por los festejos populares taurinos... ...pasa de generación a generación... ...no faltó ningún detalle, salvo que los animales... ...no eran de carne y hueso. -"Son todos los niños que quieran... ...normalmente suelen ser de la agrupación de Muetelandia... ...y son pues los niños, los chicos van o las chicas de recortadoras... ...que normalmente son todos chicos... ...y luego las niñas van todas de Manolas... ...y luego toreros, la verdad es que este año no quería ser ninguno... ...y luego también está el grupo de emboladores... ...que suelen ser una misma peña". Y es que los pequeños se escenificaron fielmente un festejo taurino. -"Sí, más o menos es lo mismo, lo único que claro... ...hay una mezcla de todo a la vez, igual se torea... ...que se recorta con anillas... ...que se hace lo de los emboladores, que es al final de la actuación". -"El más pequeño tiene apenas unos meses de vida". -"Pues la más pequeña yo creo que tiene ocho meses... ...que va de Manola... ...bueno, sí, no, el más pequeño es de 1 de enero... ...que la han debido vestir como de... ...pues los que acompañan a las Manolas". -"¿Y los que salen a recortar qué edades tiene?". -"Los que salen a recortar hay desde tres años... ...pues hasta nueve años, que es mi hijo". -"No, ya los demás de la agrupación que son más mayores... ...ya no quieren saber nada de estas cosas". -"Los padres y demás espectadores, como no podía ser de otra forma... ...asistieron al festival orgullosos de sus hijos". -"Además el día acompaña hoy con el frío que ha hecho... ...y todo el mundo encantado, además pensábamos que este año va a ser el martes... ...que no iba a haber mucha gente... ...pero como... ...pero al final ha habido bastante gente". -"La actividad surgió hace tres años... ...aunque este es el primero que se celebra... ...dentro de las fiestas patronales de la Cruz". -"Pues empezó hace tres años... ...cuando el grupo que había de... ...de la agrupación decidió hacer como una corrida de toros... ...lo único que era al final de la ludoteca... ...lo único que desde el año pasado... ...lo decidieron hacer el día del niño... ...el año pasado fue antes de fiestas... ...y este año lo han metido dentro de las fiestas... ...entonces, pues poco a poco se ha ido aumentando... ...pues ya con más toreros... ...bueno este año toreros pocos había... ...había más recortadores que toreros". -"Ya que hicieron muchos toreros profesionales... ...llenar de esta manera las plazas de toros... ...los pequeños de Muetelandia... ...lo consiguen año tras año". -"¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! Es que está ahí la palabra. ¡Ale! ¡Por favor! ¡Pone mucha sucia! ¡No te la doy un gran saludo, ¿eh?